¿Cómo se pone un preservativo? Lo que solemos hacer muchas veces es abrirlo muy corriendo con los dientes. Esto va a dañar el preservativo. Imprescindible. Bajarlo un poquito para asegurarse que lo podemos abrir con mucha tranquilidad. Y de esta manera podemos sacar el preservativo y siempre mirar si sube o baja. Así baja. Ya sabemos que va para este lado. A veces lo podemos poner al revés. Lo siguiente es siempre apretar el reservorio. Si no apretamos el reservorio, aquí no podría acumularse el semen. Y el problema que podría haber sería que podría romperse. Por lo tanto lo ponemos así, apretando el reservorio y de forma muy suave, simplemente con estos simples dos dedos, apretando el reservorio, baja. Está completamente bajado. Ahora, si hubiera la eyaculación, aquí quedaría el semen y realmente no se rompería el preservativo. Otra de las cosas importantes, además de esto, es siempre poner el preservativo antes de cualquier penetración. ¿Por qué? Porque hay líquido preseminal que podría embarazar. Y es muy importante siempre ir precavidos. Y también, cuando se tenga que sacar de la vagina, tiene que estar todavía en erección. Así que tú coges por la base, pones la mano y dices a la pareja o a quien sea, ya está. Y te aseguras de que salga y que el preservativo no haga así y se quede dentro. Bien, espero que esto os haya sido útil, dado que puede evitar muchos embarazos no deseados.